No puedo olvidarla, no puedo olvidarla La necesito conmigo, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla La necesito conmigo, sin su amor me moriré ¡Dice así! Nunca encontraré en mi vida otra mujer Que me diera su cariño y su amor Y me hizo comprender que se podía querer Y creer completamente en su amor Ay, pero yo le fallé y causé una herida en su corazón Ella de mí se marchó, ay, como sufro yo Pero yo le fallé y causé una herida en su corazón Ella de mí se marchó, y como sufro yo ¡Dice! ¡Sacurbelo, sacurbelo! ¡Rica! No puedo olvidarla, no puedo olvidarla La necesito conmigo, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla La necesito conmigo, sin su amor me moriré Ay, pero yo le fallé y ahora sé Lo que es sufrir por amor Así como a nadie la me no puedo olvidar su amor Pero yo le fallé y ahora sé Lo que es sufrir por amor Así como a nadie la me no puedo olvidar su amor Uo, uo, uo ¡Ataja, picaragas! ¡Ataja, picaragas! ¡Ataja, picaragas! ¡Ataja, picaragas! ¡Ataja, picaragas! ¡Ataja, picaragas! No puedo olvidarla, no puedo, no puedo olvidarla Fuerda, no puedo, no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarte Vuelve vida mía Si me perdonaras Mi vida sería Y feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz No puedo, no puedo, no puedas ni la區 amar No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, yo no puedo Mi amor Sin ti Se muere este infeliz ¿Quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Rica! ¡Yo! ¡No puedo, no 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 puedo. Ay, cuánto la quería, cuánto la adoraba, pero la hice sufrir, eres mi única esperanza, mi amor, sin ti, no soy feliz. Mi amor, sin ti, no soy feliz. Ay, chibiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr No puedo, no puedo olvidar tu amor